¿Podemos empezar con ella? Querido Barak, por favor, acá al centro. Antonio, por favor, nos ponemos al centro. Me salvé, pana, me salvé. Barak, el libro de las estrellas va a hacer que la Uchulú y Antonio Pavón le pierdan su temor a la oscuridad a través de la hipnosis. Pero hermana, no te vayas. ¿Por qué te vas? Mira, este es donde te he ido. La hipnosis, siempre lo digo, la hipnosis es de predisposición, no de asalto. Esto es como ir a la universidad, como ir al colegio, como ir a un curso de inglés. Si siguen las instrucciones del profesor, vas a aprender. Si no, sí pasará absolutamente nada. A ver, a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tienes apuntador? ¿Apuntador qué es eso? ¿Aquí en la oreja tiene? Ahí, así. Necesito que te lo quite. Ahí, así. Uy. No me hablen, por favor. Ya. ¿Cómo te gustaría que te intente dormir? ¿Rápido o lento? Rápido, así a la maldad, a lo agresivo. Perdón, perdón. Permíteme el micrófono. Duermes profundamente. Y es un sueño bien bonito. Tranquila y relajada. Es un sueño muy bonito, muy tranquila y relajada. Mantienes la posición y te quedas dormidita, tranquila y relajada. Cuento del 0 al 5 y al llegar a 5 duermes más profundamente. 1, 2, 3, 4, 5. Profundamente es el sueño. Para lograr esto, yo hice una preparación previa. La sensibilicé, ¿ya? La sensibilicé a ella, ¿correcto? Cuando ya se ha logrado sensibilizar a la persona, es como entrar a un celular que tiene clave. Eliminamos la clave y podemos entrar. Sigues durmiendo, sigues tranquila y sigues relajada. ¿Podríamos probar contigo? ¿Me vas a hipnotizar de verdad? Si tú tienes la predisposición, el resto es mío. Sí, claro que sí. Pero estás asustado. No tengas miedo. No, no, de verdad, claro que me asusto, por supuesto. Que no se asuste. No me cruce las piernas. Relájate. Respira hondo. Profundo. Hondo. Profundo. Hondo. Profundo. Duerme profundamente. Es un sueño bonito, tranquilo y relajado. Solamente quiero que escuchen los dos mi voz. Bueno, ahí está más tranquilito. Más tranquilito. Es un sueño fenomenal. Siguen escuchando mi voz. Dormidos y tranquilos. Solamente escuchen mi voz. Cuando yo necesite que duerman, dormirán. Y cuando yo necesite que despierten, despertarán. Perfecto. Cuando yo cuente tres, ¿me dan el nombre de él, por favor? Antonio. Antonio. Antonio despertará y va a estar muy atraído y enamorado de... Uchulú. Uchulú. ¿En serio? De Uchulú. ¿Qué cosa? Sí. Pero Uchulú, cuando se ponga mis lentes, observará a todos, y en especial a Antonio, desnudos. ¿Qué? Desnudos. Cuando yo cuente tres, Antonio despertará y va a estar muy enamorado de Uchulú. Pero cuando Uchulú se despierte y se ponga mis lentes, verá a todos desnudos, en especial a Antonio. Antonio estará muy enamorado de Uchulú. Y Uchulú verá a todos desnudos, en especial a Antonio. Un, dos, tres. Despierta. No despiértalo, Uchulú. ¿Estás bien? Siéntate, por favor. Eso. Amor. Amor. ¿Cómo estás, bonita? ¿Qué? Qué alegría de volver a verte. Ven, ponte aquí conmigo. Uchulú bien lanza también, ¿eh? ¡Cállate! Qué guapa estás hoy, ¿eh? ¿Quieres que vayamos esta noche a cenar? Podemos bailar. ¡Te encanta! Después podemos estar en la intimidad. No. Ay, no. Abrázala, ten acá. Me encantaría que me llenes toda mi camisa con tu carmín y tu labial. Abrázala con todas tus fuerzas. ¡Despierta, despierta! No lo puedo creer. ¿De qué te ríes, Uchulú? Se ríe. ¿Por qué te ríes? Y Antonio... Te he mirado todo. ¿Qué? ¿Qué estás mirando todo? No entiendo. Ajá. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Antonio, perdón, perdón. No puedo decir eso en tele, pues. Perdón, perdón, perdón. Porque me censuran. ¿Qué pasó? Recién la conoces y ya te la estabas lanzando. No. De repente he sentido una atracción increíble, de verdad. Ese exapil de la selva me ha vuelto charrapa. ¿Estás hablando en serio, Antonio? Perdón, ¿con qué cámara estamos? Allá, allá, con la una. Allá, perfecto. Allí. Otra vez abrazala, te encanta, ahorita. Ocho, me muero. Ese lunar que tienes me vuelve loco. No puede ser posible. Más enamorado. Ay, me encantaría perderme contigo en la selva y no aparecer nunca más en la civilidad. Más enamorado. Solo con muy poquita ropa, nada de ropa. Despierta. Otra vez. La cara de Chulú me preocupa. Antonio, ¿qué pasó, papi? ¿Qué pasó? He vuelto a sentir la atracción, esa... Esa cosa rara. Por poco me siento... Increíble.